Saludos y muy buenas tardes mis viajeros y viajeras Bueno en el día de hoy como lo ven en el título Vamos a ver todo lo que usted necesita saber Antes de venir a vivir aquí a la ciudad de Reading señores Así es que si aún no me conoces Mi nombre es Pedro Flores Y hago un video de todo lo que tiene que ver Con este hermoso país Los Estados Unidos Sin más preámbulos mi gente Vamos al intro Bueno mis viajeros Vamos a hablarle por qué decidí grabar un video como este Hablando de esta hermosa ciudad que es Reading Bueno el penúltimo video que subimos De mi house tour Tuvo una aceptación muy grande Ya que se viralizó Lleva aproximadamente ya 10 mil views señores Y más de 200 usuarios Se han suscrito al canal a través de él Eso quiere decir que hay muchas personas Que necesitan información De esta ciudad Y por eso voy a abundar un poco más En lo que son las ciudades de aquí de Pensilvania Así es que espero que este video Les sea de mucha ayuda Para la decisión tan importante Que usted va a tomar Que es la decisión de mudarse De estado Así es que disfruten el video Bueno mis amigos Vamos Antes Antes de empezar el video señores Vamos a entrar en contexto Para que ustedes sepan Que es Reading señores Así es que vamos a explicarle un poco De qué es esta ciudad Bueno vamos a hablar un poquito Y vamos a entrar en contexto Para que ustedes sepan Que es esta hermosa ciudad señores Y esta hermosa ciudad Pertenece al condado De Burke County Aquí en Pensilvania Con una población De más de 88 mil personas Yo me atrevería a decir Que en realidad Esos son ya datos erróneos Ya que son del censo Del año 2019 Y con el éxodo que hay Actualmente De las personas mudándose De los estados Como Nueva York Florida New Jersey Están migrando para Pensilvania Ya que la vida es muchísimo Más barata Y más cómoda Para vivir aquí señores Así es que Vamos a seguir Con el video Para seguir contándole más Antes de usted tomar Esa decisión Tan importante Para una persona Que es mudarse De una casa Bueno mis amigos Ahora vamos a hablar Un poco de lo que es El idioma principal De aquí de Pensilvania Exactamente Específicamente De aquí de Reading El idioma oficial Es el inglés Obviamente Porque estamos en Estados Unidos Pero me atrevería a decir Que más del 60% De las personas Que viven aquí Y residen en Reading En esta ciudad Hablan español Así es que Si eres latino No tengas miedo De venir a vivir aquí Esta ciudad Está ocupada Prácticamente En su gran mayoría Por un 70% De boricua Dominicanos Mexicanos Ecuatorianos Y de todas las razas Señores Así es que Si tú piensas Venir a migrar Para acá Por el idioma No te preocupes Si aún no sabes Salvar inglés Así es que Vamos a seguir hablando De lo que es Esta bella ciudad Señores Pro subida Tienen en leer Poder Tienen en leer Tienen en leer Bueno vamos a parar aquí un rato señores Si te está gustando el video por favor suscríbete Dale like y comparte Para así nosotros seguir creciendo lo que es nuestra comunidad Y llegar a muchísimas personas como tú Que les interesa el contenido de aquí De este hermoso país Los Estados Unidos Así es que sin más preámbulo mi gente Sigamos con el video Vamos a hablar señores Una de las partes más importantes Y es el sueldo Cuánto ganan las personas aquí en Pensilvania Bueno en realidad El sueldo oficial Es de $7.25 dólares Por hora trabajada señores Pero la verdad es que yo Conozco muchísimas personas Y veo las ofertas de trabajo Que existen actualmente En las redes sociales En los carteles que ustedes ven en la calle Y nadie está pagando menos de $15 dólares la hora La persona que yo conozco Que menos gana Gana $12 dólares por hora señores Este es un estado donde las personas están migrando Ya que la calidad de vida es buenísima Ganas bien y gastas poco Eso es uno de los por qué Las personas están viniendo a vivir aquí Las casas como ustedes ven Hay parqueo por doquier señores Las casas son grandes Y pagan poco En comparación con las grandes ciudades Ya que ustedes saben que por ejemplo En Nueva York Una habitación Te cuesta a ti $1500 dólares Y si tienes suerte Puedes conseguir un apartamento De dos habitaciones Por $1700 dólares Yo les voy a mostrar en este video El Reading donde están las casas Todas juntas Y les voy a mostrar Otra parte de Reading Que es donde las casas están separadas Y mucho más tranquilos Para que ustedes tengan Varias opciones A escoger A la hora de venir A vivir a esta ciudad de Reading Así es que ya ustedes saben señores Nos vemos más adelante Bueno mis amigos Y para terminar este tema La verdad es que Tengo para decirles Que actualmente La cantidad de trabajo que existen No solo en Pensilvania Sino a nivel nacional En todo Estados Unidos Es algo nunca visto Pero como estamos hablando De la ciudad de Reading La forma de trabajo aquí es La mayoría en lo que es Factoría y granjas Pero si no te gusta trabajar En lo que son Estas factorías Tienes las posibilidades De trabajar En lo que son Los restaurantes Bodegas Peluquerías Salones Entre otros empleos señores Así es que por trabajo No dejes de venir A vivir aquí A esta ciudad Así es que Sigamos con el video Bueno mis viajeros Ahora vamos a hablarle De lo que es El transporte público Ellos cuentan Con su propio transporte público De guaguas Pública Llamada Barta Que esta opera Desde el año 1973 Hasta el momento Con más de 45 años De servicio señores Si vas a trabajar Dentro de la ciudad Es recomendable Ya que tiene servicio En todo Reading Pero lo aconsejable Es señores Que si usted viene A vivir aquí Compre un vehículo propio Ya que para vivir aquí Es la mejor opción Así es que Ya ustedes saben señores Si van a trabajar Dentro de la ciudad Tienen el transporte En todo Reading Pero si vas a trabajar En las afueras de Reading Lo recomendable es Que tu compres Un carrito Para que te puedas mover Así es que ya saben Ahora señores Vamos a hablar un poco De lo que es La renta Por ejemplo Si usted está buscando Una casa De unas dos habitaciones Tu la puedes conseguir En 700 O 800 dólares Depende Donde esté ubicada La casa Si tu quieres Conseguir una De tres habitaciones De tres Cuatro habitaciones Serían algunos 1200 1300 dólares Depende también El sitio Y el lugar Donde se encuentre Esa casa La renta De verdad Aquí no es muy cara En estos días Ha subido mucho Pero aún así Se mantiene Bajita En comparación A los otros Estados Que ya ustedes conocen Y nada señores La verdad es que Yo les recomiendo 100% Al que quiera venir A vivir aquí A Pensilvania Esta ciudad De Redding Para las personas Hispanohablantes Se lo recomiendo 100% Porque hay Oportunidad de trabajo Hay casa barata La comida Está un poquito Cara Porque ha subido Todo Pero de verdad Yo les recomiendo 100% Al que quiera venir A vivir La ciudad de Redding Así es que Vamos a seguir Desarrollando Lo que es el video Para más información Ahora señores Del sistema Escolar De Redding Bueno Ellos cuentan Con lo que es El Central Middle School Aquí en la ciudad De Redding Esa es La escuela Secundaria También tienen Lo que es La primaria Y tienen Lo que es El High School Que es este edificio Que ustedes Están viendo Aquí ahora mismo Señores Bueno Honestamente Mis amigos También quiero decirle Que el sistema Escolar De aquí De Redding Pensilvania Es regular No es de lo mejor Yo diría Que es aceptable Para nosotros Poner a nuestros niños A poder estudiar Pero hablar con ellos Y decirles Como son las cosas Para que ellos Sepan que hacer Cuando estén solos Y saber con quien juntarse Así es que yo lo voy a dejar Con una pequeña entrevista Que le hice A un muchacho Que lo vi en la calle Y le quise preguntar Y la escuela Que tan segura son Son buenas Son buenas Algunas son malas Pero Por la gente mala Que no les pueda Ya, ya Ya, ya Entonces ¿Tú recomendarías A la gente Que quiera venir A vivir aquí Tú les recomendarías Que vengan Que es seguro Sí Se puede Se puede Ya Bueno ¿Cómo te llamas? Me llamo Yadiel Ok Yadiel Muchas gracias Muchas gracias Bueno mis viajeros Y por último Vamos a hablar ahora De que puedes hacer aquí Para despejar la mente Cuáles formas De entretenimiento Existen aquí Y lo primero es Que aquí Podrás encontrar Desde restaurantes Mexicanos Dominicanos Puerto riqueños Bares Discoteca Y hasta cine Donde puedes disfrutar De una película Si así lo deseas Y en el verano Puedes visitar En familia Los parques temáticos Como son Downey Park Hershey Park Entre otros Que no están Aquí en Reading Directamente Pero están en Pensilvania A unos pocos minutos Donde podrás llegar En menos de una hora Señores Así es que Ya ustedes saben Y desde aquí Me despido De ustedes Hasta un próximo video La verdad que Espero que les haya gustado Como siempre No olvides suscribirte Dale like Y compartir Para más contenido Como este Así es que Hasta un próximo video Mi gente Chao Choros Choros Choreos ¡Suscríbete!